Ahora mismo estamos a mitad de un beer market, mucha gente ya lo llama incluso cripto invierno y encima en lo que se refiere a juegos NFT también estamos en un proceso de transformación. Hemos pasado una primera generación de juegos cuyo modelo se ha reconocido claramente no viable y estamos transicionando hacia otro modelo. Y en este vídeo quería hablar bajo mi punto de vista como siempre que necesitan los juegos NFT de cara al futuro para poder triunfar o para ser viables. Si eres una persona que considera que los juegos NFT han muerto, que han sido una moda pasajera que ya ha pasado mi recomendación es que cierres este vídeo y cambies de canal porque yo voy a seguir subiendo contenido sobre juegos NFT y que estés aquí al final es como que un vegetariano o que un vegano vaya al canal de la capital, no tiene ningún sentido. Dicho esto soy plenamente consciente de que habrá personas que no compartan mi visión o no compartan mi opinión y eso está bien, está bien debatir y está bien tener opiniones diversas. Y para eso tenéis la sección de comentarios. Pero en este vídeo quiero dar mi punto de vista sobre qué necesitan los juegos NFT para ser viables a largo plazo o qué necesitan los juegos NFT para que puedan tener éxito de cara al futuro. Lo primero para entender el futuro es saber de dónde venimos. Hasta ahora qué es lo único que ha importado a la hora de desarrollar o a la hora de jugar un juego NFT, un juego play to end. Simplemente la pasta, todo el mundo descubríamos un juego NFT, un juego play to end y la primera pregunta que hacíamos no era si era divertido, no era si era competitivo, si era bonito, si era jugable. La primera pregunta era cuánta pasta da, este juego cuánta pasta da, cuál es el ROI, cuándo voy a poder recuperar mi inversión inicial y cuánta pasta puedo sacar al mes. Todo el mundo nos hemos hecho esa primera pregunta en esta primera generación que hemos vivido hasta el momento de juegos NFT y es precisamente por ese motivo por el que también hay un rechazo profundo de los jugadores tradicionales alrededor de los NFT precisamente porque todo giraba alrededor del dinero, no importaba la diversión, no importaba la competitividad del juego en sí mismo o lo bonito que era, lo único que importaba era el dinero. Esa es la situación que hemos vivido hasta ahora, la burbuja ha explotado y ahora vamos a comenzar a ver una nueva ondanada, una nueva oleada de juegos que es lo que viene a partir de ahora. Y hay una frase que ya he mencionado en algún que otro vídeo y en mi perfil de Twitter que es la siguiente, vamos a ver estudios de juegos a adoptar la tecnología NFT que no es lo que ha pasado hasta el momento, lo que ha pasado hasta el momento es que hemos visto empresas criptos crear videojuegos pero no eran expertos en crear videojuegos, eran expertos en criptomonedas y vamos a ver un poco un cambio de paradigma, vamos a ver estudios de videojuegos pequeños y grandes a adoptar la tecnología NFT. Este cambio obviamente va a llevar algo de tiempo porque los juegos no se desarrollan de la noche a la mañana, lo que hemos visto en este último año básicamente en la industria han sido compañías que han sacado juegos copypaste de juegos tradicionales muchos de ellos con una calidad similar a juegos de Facebook tokenizarlos y sacarle o intentar enfocarlos desde la parte económica pero al final el desarrollar un juego consiste en hacer encajar una serie de piezas para que el puzzle sea lo más completo posible La gracia de la tecnología NFT y lo voy a repetir hasta la saciedad es que seas dueño de los activos digitales del juego y que a partir de ahí, al ser tu dueño, puedas hacer con esos activos lo que quieras comercial con ellos, venderlos si dejas de jugar, prestárselos a otra persona lo que quieras, a día de hoy tú juegas a un juego, obtienes objetos dentro del juego pero no eres dueño como tal de esos activos no puedes venderlos normalmente, no puedes pasárselo a otra persona ni puedes simplemente venderlos el día que te deje de interesar ese juego y ahí está la gracia, no en el aspecto económico aunque obviamente el comprar, vender, prestar y comerciar también implica una economía dentro del juego dicho esto, que necesitan los juegos NFT para poder ser viables a largo plazo y poder tener éxito vamos a comenzar con lo más evidente diversión y competitividad seamos completamente francos la gran mayoría de juegos NFT que han salido en los últimos 12 meses tú se lo enseñas a un jugador tradicional y se ríe en tu cara que si CryptoMind, que si PBU, que si BonCripto, que si Sunflower Fun lo que sea, al final son juegos que no cumplen los estándares de diversión de profundidad o de competitividad para que puedan tener éxito en el largo plazo son juegos, porque son juegos pero al final eran simplemente hacer clics para intentar ganar algo de dinero tú no jugabas normalmente para divertirte por lo tanto, la clave para que un videojuego triunfe es que ese videojuego sea divertido divertido no significa divertido para todo el mundo habrá gente a la que le divierta y gente a la que no pero que sea un juego divertido es prácticamente imposible que un videojuego se mantenga en el tiempo si no aporta diversión y si no tiene competitividad competitividad puede ser un juego de lucha que tenga PVP un juego que no sea de lucha que tenga un líder por donde puedas competir con otros usuarios para ver quién sobrevive más por ejemplo, sea como sea que haya una cierta competitividad para que también la compra-venta de activos tenga cierto sentido otra de las cosas que bajo mi punto de vista necesitan los juegos NFT para ser sostenibles y tener éxito a largo plazo es la barrera de entrada y aquí tenemos que dividirlo en dos partes distintas por un lado tenemos la barrera de entrada económica y por otro lado tenemos la barrera de entrada tecnológica vamos a comenzar por la primera la económica, que es lo que ha pasado con la gran mayoría de juegos NFT resulta que para poder introducirte a un juego NFT tenías que hacer una inversión inicial de 600, 900, 1200, 1500, 3000 dólares una auténtica barbaridad y la gente por qué lo hacía oye, porque si yo pongo 900 pero puedo sacar el primer mes 2000 pues perfecto, el trato perfecto al final tú hablabas de ROI y si el ROI era superior a 30 días es que era un juego de mierda un juego NFT de mierda ese era el nivel en el que nos hemos visto envueltos todos en los últimos 12 meses obviamente para que los juegos NFT tengan una adopción masiva la barrera de entrada económica debe ser o muy baja o nula entrar a jugar debería ser prácticamente gratis o con un coste normal y corriente otra cosa es que dentro del juego imaginemos por ejemplo un MMO que tú consigas una espada que solo hay una en el servidor que solo hay una en el universo y esa espada tenga un coste elevado porque aquella persona que lo ha conseguido o ha tenido mucha suerte o le ha echado muchas horas y obviamente esa digamos exclusividad de objeto digital tenga su precio y tenga su valor de mercado pero eso no tiene nada que ver con una barrera de entrada la barrera de entrada repito debería ser o extremadamente baja o nula que entrar a jugar a un juego NFT sea completamente gratis y por otro lado tenemos la barrera tecnológica que es esto de que para poder entrar a jugar a un juego yo tenga que saber crearme una meta más tenga que comprarme una treasure tenga que pasar dinero de mi tarjeta de crédito a Binance de Binance tengo que pasarlo a otra wallet de esa wallet tengo que pasar por un bridge para cambiar un token por otro para cambiarlo de red al final la barrera tecnológica es todavía demasiado elevada y esa fricción debe ser eliminada ya lo estamos viendo en algunos juegos como por ejemplo Big Time como por ejemplo Outer Ring y muchísimos otros juegos donde vamos a ver que esa barrera tecnológica se elimina por completo tú no necesitas crearte una wallet ni necesitas crearte nada para comenzar a jugar a partir de ahí que tú quieres sacar el token el NFT que hayas conseguido del juego y quieres pasarlo y digamos que sea un NFT y meterlo a tu cartera pues ya puedes informarte porque ya tienes interés en informarte para crear una wallet y pasarlo de una red a otra etcétera aun así ese proceso todavía se puede optimizar bastante pero a día de hoy es necesario eliminar tanto la barrera económica como la barrera tecnológica otro de los factores que bajo mi punto de vista es importante que veamos en los juegos NFT en los juegos Web 3 Play to End llamadlo como queráis es una diversidad en el ecosistema ¿a qué me refiero con esto? que no todo el mundo pueda conseguir absolutamente todo que no todo el mundo por ejemplo en un MMO pueda ser full cocinero full guerrero full dentista full panadero y full peletero o que en un videojuego tipo Axie por ejemplo haya gente que sea muy buena jugando haya gente que sea muy buena brideando y haya gente que sea muy buena por ejemplo haciendo theorycrafting hay diversidad en el ecosistema hay diferentes ramas de especialización ya sea dentro del juego o ya sea en el ecosistema que envuelve al juego porque al final va creando como diferentes profesiones y las profesiones al mismo tiempo generan y alimentan un ecosistema una economía saludable al menos en mi opinión por supuesto ser inversor también va a formar y va a seguir formando parte del ecosistema habrá gente que compre activos por el motivo que sea o compres Axie los mejores del mercado para prestárselo a jugadores profesionales o haya gente que compre las mejores armas de un juego para prestársela a un equipo de eSports o para vendérselas al final siempre va a haber una economía pero esta economía es saludable siempre y cuando haya una diversidad en el ecosistema y por último uno de los factores más importantes es que haya ownership dentro del videojuego que seas dueño de los activos digitales que vas consiguiendo dentro del juego y que tenga una utilidad verdadera dentro del ecosistema dentro del videojuego a día de hoy es cierto que tenemos ownership en ciertos videojuegos prácticamente en todos tenemos y somos dueños de nuestros propios NFTs pero todavía no hay una utilidad lo suficientemente desarrollada como para que ese ownership merezca la pena el día que empecemos a ver por ejemplo unas lands unas tierras que realmente sean un punto de reunión con tu clan con tu guild con tus amigos donde os podáis reunir en tiempo real donde tengáis bonificaciones donde podáis construir vuestra base ese ownership va a ganar mucha más importancia que a día de hoy donde prácticamente si tienes una tierra puedes stackearla o puedes obtener cierta cantidad de recursos pero no se puede hacer mucho más en la gran mayoría de juegos cuando aumente la utilidad del ownership el concepto de ownership como tal el ser dueño de tus activos digitales también va a ganar mucho protagonismo y va a ser vital esencial para que los juegos NFT tengan éxito y sostenibilidad a largo plazo estos cuatro puntos son para mí lo que necesita un juego NFT para poder tener éxito a medio y largo plazo para poder tener éxito no significa que con que los tenga ya va a tener éxito pero estaréis imaginando y preguntando que no he metido en estas cuatro cosas cosas valga redundancia que muchos de vosotros dais como importante que no debe tener al menos de forma esencial de forma vital un juego NFT para triunfar a medio y largo plazo primero un token de dinero real a día de hoy estamos viendo que cada juego que sale lleva asociado uno o varios tokens a ese proyecto ¿cuál es el problema de esto? y es un debate que se puede tener perfectamente bajo mi punto de vista el problema de asociar tokens que pertenecen solo a ese juego es que todos los videojuegos tienen una caducidad y por lo tanto todos esos tokens están abocados a ir a cero en algún momento porque en algún momento la gente va a dejar de jugar a esos juegos por lo tanto para mí no es esencial para que un juego NFT pueda tener éxito a medio y largo plazo que lleve un token de dinero real asociado cualquier marketplace puede ser vinculado perfectamente con Ethereum con USDC con USDT con cualquier moneda estable con cualquier token por ejemplo de los grandes incluso en un futuro con Bitcoin no es necesario crear un token de dinero real porque ahí vas a aumentar la volatilidad vas a digamos a supeditar la ganancia o los precios del producto al bienestar del proyecto en sí y porque al final repito son muy pocos los juegos que duran más de 5 o 10 años lo normal es que los juegos tengan su fecha de caducidad y no hay nada de malo en ello por supuesto siempre va a haber gente que aunque el juego ya haya pasado de moda siempre va a haber gente que lo quiera probar o que quiera seguir jugando y no está mal por supuesto pero creo que la economía debería basarse o al menos estar supeditada a las monedas más fuertes no tener un token de dinero real pero me encantaría saber vuestra opinión respecto a esto en los comentarios otra de las cosas que para mí no son esenciales son los gráficos y quiero matizar esto muy bien no es necesario que un juego tenga gráficos triple A para que sea un buen juego hemos visto juegos como Project Thumbait Papers Please Terraria Don't Starve hay muchísimos juegos que no tienen unos gráficos triple A y son juegos divertidos son juegos bien hechos y creo que nos debemos enfocar en esas dos palabras en juegos que estén bien hechos y por supuesto que tengan un arte gráfico acorde al género del juego no me vayas a meter un Valorant con gráficos pixel art porque rara vez va a triunfar pero tampoco necesitamos que todos los juegos tengan gráficos triple A igual la temática del juego puede ser pues low poly puede ser pixel art puede ser con gráficos más animados más artesanales no todo debe tener unos gráficos espectaculares para que sean un gran juego y mucho menos un juego NFT por lo tanto para mí no es vital que los gráficos tengan que ser triple A y otra de las cosas que para mí tampoco es vital a la hora de que un juego NFT tenga éxito o no es la descentralización es una palabra que se puso muy de moda y que todavía sigue bastante de moda un juego NFT debe ser descentralizado debe tener una DAO donde los jugadores y lo digamos los holders de los tokens tengan que tomar decisiones sobre el devenir del juego a mí no me importa que el desarrollo de un videojuego esté centralizado y que el desarrollo y las actualizaciones y la creación de contenido de ese videojuego esté centralizado al final yo no soy un fan ferviente de las DAOs de las organizaciones descentralizadas porque creo que normalmente la masa como conjunto no suele actuar de forma correcta pero en esta industria es una palabra que se ha puesto muy de moda todo con DAO las decisiones la toma en la comunidad en su conjunto y muchas veces la comunidad en su conjunto toma decisiones que van en detrimento del correcto desarrollo correcto funcionamiento del videojuego por lo tanto a mí no me parece algo vital que un juego NFT deba ser o tenga que ser descentralizado lo que sí tengo claro y cada día que pasa lo tengo más claro y soy una persona que trabaja se despierta hasta que se acuesta y vive con los juegos NFT porque tengo un canal de juegos NFT y porque trabajo en una empresa que se dedica a juegos NFT es que esto solo está comenzando hay mucha gente que piensa que esta primera generación de juegos NFT ha sido la primera y la última y yo pienso completamente distinto para mí ha sido la primera estamos en un momento de transición pero estamos solo comenzando hay millones y millones y millones de jugadores que poco a poco bajo mi punto de vista van a ir adoptando y van a ir aceptando la tecnología NFT o la tecnología blockchain todavía hay mucho rechazo de la misma forma que en el año 2000 había mucho rechazo a internet es algo normal el cambio es algo que normalmente no le gusta a nadie pero poco a poco hay que ir haciéndolo así que nada espero que os haya gustado el vídeo espero que os haya gustado esta pequeña reflexión tutorial vídeo formativo llamadlo como queráis pero espero que os haya sido de ayuda un saludo y hasta luego lo que os haya gustado lo que os haya gustado